...años de prestación de servicios de ayuda a domicilio. Muchos años que llevamos juntos, la verdad que quiero reconocer que hicisteis un esfuerzo muy grande, sobre todo aunque esté la prensa por el tema de cómo funciona la administración, que ya sabéis, vosotros trabajabais día a día, pero la administración tardábamos en pagar vos la de Dios, yo sé que lo pasasteis mal, pero es el funcionamiento que tenemos, ahí no podíamos hacer una cosa, pero bueno, que tengáis en cuenta que aquí hoy no estáis como empresa, que estáis como compañeras incluso de, sobre todo de la gente de servicios sociales, porque al final ellas, más que como empresa, trataban como vosotras directamente como si queréis compañeras de trabajo. Entonces van echados de menos, porque ahora empieza una nueva etapa, ahora sí vamos a empezar a trabajar con una empresa. Fueron muchos años, a mí me hubiera pensado también que hubieran estado aquí hoy muchos alcaldes, como Alfredo, José Antonio o Ángelín, que vivieron buenos tiempos como vosotros y que alguno ya no está, pero bueno, que sepáis que al final fueron 29 años, que tal vez que no, pero son muchos años, muchas vivencias y ya muchas caras, ¿vale? Y tampoco puedo decir mucho más. Porque recordéis que la cooperativa Mieva no solo fue una empresa que hizo el ayuno a domicilio, fue una empresa donde se formó mucha gente cuando no había aquí nada, donde se formó mucha gente que hoy está trabajando en residencias con un título, que estaban en la hostelería o en su casa, mujeres que no tenían otra opción, y la cooperativa Mieva fue un trampolín, independientemente del trabajo de la ciudad de México. Para nosotros es un orgullo. Me ayuda a 30 años.